¡Familia! ¡He muerto como el turrón por navidad! Señores que he vuelto a la casa del escuadrón salchichón por navidad A ver, no estaré mucho tiempo por aquí Tengo que admitirlo porque, bueno La época navideña es una época que se pasa con la familia Y aunque yo considero el escuadrón salchichón de mi familia No están en mi árbol o genia, es lógico, putado ¡Familia! ¡Han llegado el pana! ¡Han llegado el pana! ¡No te queremos! ¡No te queremos! ¡Tirando a la puerta y sal! ¡Madre mía, chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Agustín, ¿cuándo vuelves a la casa del escuadrón? ¿Te has peleado con la casa del escuadrón? ¿Has asesinado a Ampita y has enterrado su cuerpo en mitad del bosque y has contratado a un actor secundario con su misma cara? Señores, que no, tío Que todo está normal Simplemente ahora mismo, pues ya sabéis que estamos pasando por unas épocas un tanto navideñas Y con la navidad, pues Siempre sale ese sentimiento de decir, quiero estar con la familia Quiero estar, pues, acompañado De mi perrillo, de estar en el lugar donde naciste, tío Y por eso, pues, estoy más en Sevilla que en Andorra De hecho, la semana que viene, para que no me volváis a preguntar Volveré a Sevilla para pasar el fin de año junto a mi familia Así que no os rayéis Por cierto, si Grefg no ha aparecido en la intro de ese vídeo Es porque son las 4 de la tarde Y literalmente sigue durmiendo Y en el horario de un japonés Bueno, gente, aquí no acaba la cosa Porque mirad lo que tenía en la puerta de mi habitación Antes de entrar Obviamente, la he visto antes de entrar Porque estaba en la puerta de mi habitación No en el cuarto de baño En plan, lo entendéis Es esta cosita que estáis viendo aquí Que, bueno, creo que es un paquete del FIFA Del FIFA Street Y no, obviamente es un paquete de Fortnite Lo estáis viendo aquí Pone Fortnite Yo sé lo que hay dentro Y me ha hecho bastante ilusión Porque viene hasta con una pegatilita Que pone Fortnite Y he dicho Oye, pues que bienvenida tengo a la casa del escuadrón Que aparte de ver a mis mejos A mis grandes amigos A los miembros del escuadrón salchichón Tengo un regalito de Fortnite, tío Con la nueva temporada ¡Qué guay! Así que, nada Con este vídeo anuncio mi regreso a la casa del escuadrón Aunque será temporal Una semanita por aquí No sé qué será Creo que es Una pelota de fútbol ¿Te imaginas? Típica broma de los cumpleaños ¿Fuera coñas? ¿Fuera coñas? ¿Qué es? Porque es que te lo juro que no Lo acabo de romper Lo acabo de romper No hay otra manera de abrirlo, ¿vale? Lo siento Fortnite Te amo, tío No hay otra manera de abrirlo Ok, lo estáis viendo vosotras ¿Qué hay aquí dentro, tío? No me lo puedo creer, chicos Una raqueta de tenis ¿Te imaginas? ¿Pero qué es esto? Pero si es un gorro Es real ¡Hostia! Y tiene doble cara el gorro Puedes traerte el miausculos tenebroso O el miausculos buena gente No me lo puedo creer ¡Qué detalle! A mi opinión Llega un pelín tarde esto, ¿no? Porque llega como cuatro temporadas más tarde, ¿no? Pero sí que es verdad Que más que un gorro para vestir Parece un gorro de piscina, ¿no? De natación No, es que mirad esto Mirad esto Voy a traer el croma para hacer la cosa Quiero que literalmente El croma se convierta en una piscina municipal En 3, 2, 1 ¿Qué pasa, Charlie? Sí, hoy toca 20 metros mariposa Un par de metrillos a los butterfly, you know Y mariposa invertida Poco más, ya sabes que yo Sin mariposa, tío Me pongo unas gafas de buceo Y es un puto gorro De pincina Sí es que yo creo que mi principal problema Es el pedazo de cabezón que tengo Señores, esto es lo mejor que me lo he podido poner Vamos a agradecerle a Epic Games Como se merece su regalo, tío Una pedazo de victoria Con el gorrito de este puesto Chicos, siempre usad gorrito Bien entiendo ante el Dios Madre mía, señores Siempre que me voy a una casa Ya sea la del escuadrón Ya sea la de... La de Sevilla O hago un cambio de estos de aires A mí me vienen siempre muy bien Porque me despejan un montón de la mente Suelo tardar un tiempecillo En acostumbrarme de nuevo al setup Al cual vaya Cuando me tiré aquí en Andorra Un par de meses Y me fui a Sevilla Cogí el mando de Sevilla Y dije ¡Soy una patata! Y sin embargo Cuando acabo de Sevilla Pues, eh, eh Juego bastante bien al Fortnite, ¿sabes? Ahora vuelvo a Andorra Y seguro que digo Pero qué mierdas Esto soy malísimo Vais a ver Dicho esto Ahora toca Una pedazo de victoria En la nueva temporada de Fortnite Que estamos dándole Muchísima caña Epic Games Si quieres regalarme algo de esta temporada Ya sea un póster Ya sea una pierna de hecha De punto cero Consumible de la vida real Hecha de azúcar Lo que quieras Regálamelo ahora Y no me lo regales En la temporada nueva Esto es que quedaste guay, eh Ahora con la tontería Me ha convencido ahora Lo único malo es que, claro Mi genética me puso la cabeza De este puquísimo Yoda Que por cierto No sé si os acordáis Pero dije Yo en Andorra Tengo al puto Baby Yoda En una figurita Miradlo Es enorme Lo tengo Y ha salido esta temporada Nada Nos vamos a tener que poner también La mochila del Baby Yoda Hoy se lía muchísimo Con el compañerido Ok señores Mirad Por ahora Como vamos a empezar el vídeo Estoy buen rollo No estoy nada cabreado Voy a llevar el gorro así ¿Vale? O sea Con el miáculo de luz El ser de luz de miáculo Como me toquen la polla Más de lo que he previsto Tendré que cambiarme Voltear el gorro Y ponerme el miáculo cabreado No quiero tener que usar Al miáculo cabreado Por favor Fortnite Lo estáis viendo por favor ahí Y lo estáis viendo literalmente ahí Es que es lo mismo Es literalmente lo mismo A ver Si me mata alguien es hacker Va No lo vamos a poner tan exquisito Y tan exigeno No te estoy pidiendo Hacer nada del otro mundo No Dar pena Vamos a ello Algunos centímetros más tarde ¿Qué es? No, 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 no De vuelta De vuelta Nivel mediocre, no Vale, veo un chaval landeando Bueno, llevaba el paraguas de la victoria O sea, que ha ganado una partida O sea, que el tío malo Lo que es malo tampoco creo que sea Este tío le falta un picante Y lo sé Nada, no es algo que quiero que se ve Es que sé Lo siento, eh, Lila Oye, como especial ¿Qué? Vale, vale, vale El gorro parece ser Que quería quedarse un buen rato más, tío Ese me llamo está rayando ya, la verdad Oh my god Trimus Place Me estaba cargando ya la escopeta de combate ¿Lo habéis escuchado, no? O sea, lo que más me rayaré Esta temporada Sin ninguna duda Es los pocos materiales que llevo todo el rato Tío, lo más conchumbro Lo más conchumbro A tener todo el rato menos de 100 más, tío Que no se puede ni pelear ¡Vamos! Te vas a tomar la poción Esa, por encima de mi cadáver Te vas a tomar la poción Ay, qué malo soy con el fusil hoy El árbol, tío Venga, tu puta casa, Moses Nada, nada Qué nivel, qué nivel Y yo acabo de llegar a un setup Que llevo sin jugar cuatro meses Y tengo que intentar ganar una partida Y encima No aburrida, ¿vale? No puedo campear No puedo intentar Decir la Yoda ¿Qué está haciendo el Yoda? Madre mía, tío, de verdad Si es que juegan como monos, la verdad Pero que pare la de eso, tío Vale, se la metí Me va a venir el otro Y todavía ni siquiera he conseguido lootear a Eche Ya me vienen dos No uno Dos No he looteado ni al enemigo que he matado Porque esto es Fortnite A ver, aquel tío lo juega fenomenal O sea, no Esto es Fortnite ahora mismo Pese la grieta, perfecto No podía haber necesitado otra cosa Me la aspiro, tío Me he quedado seguro Es que es normal O sea, ya te digo GG's O sea, el aim que ha tenido Increíble Y también el chaval puede estar Pero sin ningún tipo de duda A uno de vida En plan, a uno Vamos a ver el tipo de águil Este que me toca ahora Algunos centímetros más tarde Hay que nivelar ahora mismo En Fortnite Que es injugable Estoy aburrido Gracias Pero no me había ayudado Y el otro me da la kill también El otro se tira y me ha dado la kill Qué bueno, tío Qué bueno Empezar así una partida No la empieza cualquiera, eh, Kratos A ver ¿Echa el cobre de abajo? ¿O no echa el cobre de abajo? ¿Me acaba? Es que no lo imagina 16 tanto nivel Que quien va a estar rompiendo la torre Y por qué nadie le dispara Es que no hay otra 99 pros en una pública Lo he jugado perfecto, eh Lo he jugado perfecto No, 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 no se puede No se puede, no se puede, chicos Os lo prometo Es que no os podría recitar ahora mismo Una cantidad de cosas que hacer Antes que estar Jugando a esta p... Pero bueno Como hay que subir el videito de hoy Y falta la victoria Aquí seguimos Que todavía Después de dos horas Más las dos horas Mías anteriores No he conseguido ¿Por qué? Porque decidí en un mal momento de mi vida Hacerme creador de contenido de Fortnite En algún mal momento de mi vida Lo decidí Que no Se puede jugar al juego Que te están haciendo piqueos Inexistente Ok, partida competitiva ¿Estamos, no? Ok, si estamos en partida competitiva Vamos a jugarlo como tal Bienvenidos a FN Arroba FN Competitive Son la serie de partidas Que se registran en Fortnite Competitivamente Oye Agustín Pero al lado de tu nombre No aparece ningún tipo de numeración Que indique la cantidad de puntos que lleva Por lo cual Parece ser que Eso de que es competitivo No, no, no es real Te aseguro yo a ti Que llevo cuatro horas Para ganar una partida Que ahora mismo El solitario de Fortnite Es competitivo ¡Toma! ¡Toma! ¡Perro! ¡Perro! Así vamos a ir ya por la vida Estas van a ser mis reacciones Al matar a alguien Me voy a intentar Ir ahí Y hacer así Ir a esas piñas Vamos Chavales Bien Bien Zilpairteado Si podríamos decirlo De alguna manera Muy bien Zilpairteado No hay otra manera De acabar un golpe Tan fácil Como lo que acabo de hacer Aquí yo Y hay más gente Vamos a intentar matar a Exos Y empezará el Competitive Moment Estás a una bala O sea Si estás a una bala Y encima me juegas A pillarme la altura Y no bajar Ni hacer todo el oro del mundo En plan Te viene un Un multimillonario Y te dices Cuatro millones por bajar la altura Y tú dices Que no Eh bro Estás jugando un pelín mal Pero a la vez Obviamente no te puedo decir nada Porque sé que eres mejor que yo Sacar el enemigo Que nos encontramos ahora mismo En estas partidas Son mejores que yo ¿Qué es ese? Que quiere una carrera conmigo ¿Me han matado en el aire? ¿Quién me ha matado Este hombre en el aire? Creo que se le ha caído La conexión ¿Eh? ¿Cómo? Se le ha caído La conexión Y me ha dado la kill Se ha muerto en el aire Y salía abajo quieto Increíble Me tengo que ir Es ese el enemigo ¿Vale? Viene de roja Por mí Oye si para gente Que sea la amenaza Él para mí No yo para él No subís de BW Hermano ¿Qué haces tío? ¿A qué juegas? Oh my god Mirad el nombre Esto es una pirada Lo que acabo de hacer yo Aquí Te lo digo ya Por fin Twitch Gale Dos kills Dos kills Mucho mejor que yo Hoy no se puede ganar Al Fortnite No pasa nada Hay días que se gana Hay días que se pierde Yo creo que ha sido un vídeo Muy divertido He llegado a casa De escuadrón He enseñado mi paquetito No se lo digo Me abre, no le puedo encerrar porque estoy en una zona muy constructiva, muy rara. Me abre, no me abre, no me abre, no me abre. Me abre, no me abre, no me abre. A las 3 de la tarde, hora española. Espero que os encanten mis vídeos, mis directos y nos vemos mañana por el canal. Un besazo, un abrazo y chao, chao.